Valencia será en 2023 la capital mundial de los museos. La ciudad acogerá el evento más importante en el campo del patrimonio cultural a nivel internacional. Lo hará gracias al trabajo del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, que ha contado con el apoyo de otras muchas instituciones. Contamos con la colaboración de museos de toda España, instituciones culturales. Se han involucrado mucho desde la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Cultura, también desde el Ayuntamiento, a través de Visit Valencia. Es un esfuerzo colectivo que ha dado un resultado muy satisfactorio para nosotros. El Congreso reunirá a profesionales de museos de todo el mundo. Es como una especie de ONU temporal de los museos y trae a los responsables de conservación, presidentes, directivos de un montón de museos de dos, cinco continentes. Bajo el lema Hacia un pasado sostenible, debatirán sobre las cuestiones más importantes acerca del presente y el futuro del patrimonio. Vamos a reflexionar sobre en qué situación se halla el patrimonio en las sociedades actuales, qué papeles cumple en una sociedad digitalizada, en una sociedad enormemente globalizada, qué papel tienen los museos en la actualidad y qué papel tiene la restauración y la conservación del patrimonio en una sociedad que está cambiando a pasos agigantados.